Quiero inicialmente agradecer la presencia de los medios de comunicación por el intermedio conjuntamente del Comandante General de la Policía Boliviana quien va a detallar un informe del trabajo realizado en estos cuatro días especialmente del carnaval. En estos cuatro días fundamentalmente señalo porque en realidad es un trabajo como ustedes saben que se ha venido desarrollando en una fase preoperacional con mucha campaña a través de medios de comunicación, a través de escenografías, a través de coordinaciones vecinales, a través de la constitución de plataformas interinstitucionales que ha tenido un mayor despliegue que en años anteriores pero en la fase operacional fundamentalmente concentrada en los últimos cuatro días nos ha arrojado algunos elementos que podríamos señalar como conclusiones generales. Primero, sin duda que hemos tenido un mayor despliegue de efectivos policiales en el territorio nacional. Se han asignado desde el Plan Nacional del Comando General de la Policía Boliviana más de 12.000 efectivos para las tareas de seguridad en las jornadas del carnaval pero inclusive en algunos departamentos se ha sobrepasado el número de efectivos que se había señalado inicialmente dado que cada comando departamental en sus debidas reexpresiones del Plan General ha decidido en algunos casos utilizar un mayor número de efectivos en particularmente el caso de Santa Cruz que se preveía inicialmente un número de 2.000 pero se ha terminado utilizando más de 3.000 elementos. Ese es un elemento importante. Segundo, más utilización de tecnología en casi todas las capitales de departamento. Hemos tenido la utilización de dispositivos tecnológicos. En Orulo el despliegue tecnológico ha sido importante. Las alertas comunitarias, las cámaras de videovigilancia instaladas en toda la ruta, en los anillos externos, las revisiones técnicas, los drones. Se han utilizado igualmente no solamente dispositivos estáticos sino patrullas móviles y en estos dispositivos estáticos se han instalado iglus o se ha recorrido a la utilización de una suerte de cazamatas para poder establecer puestos de control. Asimismo se han instalado garitas o torretas en Santa Cruz, en Orulo. Se lo va a hacer también en el caso de Cochabamba, en el corso de Corso. Entonces, se han incorporado elementos muy importantes. En total hemos tenido a nivel de denuncias presentadas 583 casos. Como siempre llama la atención que la FELCB es la que ha recepcionado la mayor cantidad de denuncias. Lamentablemente no se puede bajar todavía la estadística de denuncias, de violencia, especialmente cometidas contra mujeres. No tenemos afortunadamente registrado ningún caso de feminicidios, a diferencia de carnavales que hemos tenido en años anteriores. Pero sí, evidentemente, un número elevado de denuncias de violencia intrafamiliar. A nivel de delitos, la FELCC ha recepcionado 264 a nivel nacional, FELCB 293 y DIPROVE 26. En total, 583. Por departamentos, los departamentos que más han destacado son, a nivel de denuncias procesadas, el departamento de Santa Cruz, 165 casos, el departamento de La Paz, en segundo lugar, 155. El sábado y domingo estaba Santa Cruz muy por debajo de La Paz, pero en las jornadas de lunes y martes se ha incrementado el número de casos en Santa Cruz. Luego tenemos, como departamentos significativos, Tarija con 59, Cochabamba con 57, y así sucesivamente, totalizando 583 denuncias, donde entre La Paz y Santa Cruz han concentrado más del 60% de los casos. Va a explicar este despliegue de la policía en el trabajo preventivo, que tiene una estadística significativa en materia de hechos contravencionales, va a explicar el comandante general, pero yo quiero destacar que muchas veces la mayor atención, la mayor cantidad de casos registrados como hechos contravencionales, más bien tiene que ser interpretado al revés de lo que normalmente hacemos al interpretar una cifra, porque cuantos más hechos contravencionales se registran, quiere decir que ha habido más despliegue policial. Si no hubiera tanto despliegue policial, no se registrarían muchos hechos contravencionales. Los hechos contravencionales, ustedes saben, son aquellos que se presentan fundamentalmente en la vía pública, que pueden ser el consumo de bebidas alcohólicas, gente que está en estado de debilidad y trasladando a menores, gente que está conduciendo, después de venir a bebidas alcohólicas, está conduciendo un vehículo que comete infracciones de tránsito. Estos hechos, que en la mayoría de los casos no revisten gravedad en ese momento, pero potencialmente podrían representar hechos que luego derivan en tragedias. Entonces, tenemos 2.777 casos contravencionales que se han atendido a nivel nacional, donde destacan La Paz y Santa Cruz, que entre los dos concentran el 39%. Quiero destacar también que en materia de accidentes de tránsito, hemos tenido un ligero incremento de cifras con relación al año pasado. 25 personas murieron en accidentes de tránsito el año pasado, 27 personas este año. 198 heridos tuvimos el año pasado, 201 heridos este año. Sin embargo, a nivel del cuadro global, el número de muertes ha bajado significativamente con relación al año pasado. El año pasado teníamos 101 muertes registradas, este año hemos tenido 66, un decremento de 35%. Pero va a ser importante que el comandante general pueda darles algunos detalles y también comentarles algunos casos que han sido resueltos en las últimas horas y las requisas que se han efectuado en los diferentes resímenes penitenciarios. Buenos días. Así como lo indicó el señor ministro de Gobierno, la Policía Boliviana ha cumplido los planes de seguridad a nivel nacional a través del plan Carnaval Seguro 2019. En cada departamento del país ha estado ejecutándose los planes de prevención, de seguridad y de auxilio a todas las personas. Estos planes, como ustedes lo han debido ver, también se han reflejado en el trabajo permanente que ha realizado la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Dirección Nacional de Tránsito. Hemos desplegado para el plan Carnaval Seguro 12.025 policías, pero en cada departamento se ha sumado el personal que se encuentra destinado a las diferentes estaciones policiales integrales y módulos policiales, haciendo un total de 19.000 efectivos que han estado trabajando en estas fiestas de Carnaval. Respecto a los datos que ya se han hecho conocer, la policía boliviana ha demostrado una eficacia. Ha habido una presencia muy intensa en carreteras, en trancas, ha habido una campaña muy intensa a través de los medios de comunicación, especialmente en lo que implica el consumo de bebidas alcohólicas. Como ustedes saben, también es importante destacar que en Oruro, a través de la ley seca, se ha podido reducir el índice de hechos, tanto de tránsito como faltas, contravenciones y delitos. Esta ley seca ha permitido que el carnaval, o el día del carnaval en Oruro, la entrada folclórica, pueda llevarse a cabo sin ningún problema, sin ningún incidente mayor. En otros departamentos, que también se ha llevado a cabo, como acá en la Ciudad de la Paz, y también el Corzo en Santa Cruz, que son los carnavales o fiestas de carnavales grandes, tampoco ha habido mayores incidentes, tanto de delitos como de faltas y contravenciones. Este año se ha ejercido un mayor control, justamente, en estos eventos. Ahora tenemos el evento del Corzo de Corros en Cochabamba, al que también el personal policial estará pendiente de todas las actividades. Como se mencionó anteriormente, se ha hecho un trabajo efectivo en coordinación con otras instituciones, como son los gobiernos municipales, como son Fuerzas Armadas y otras instituciones, que son los que organizan estos eventos, se ha cumplido con nuestros objetivos y nuestras metas. Si ustedes tienen la información, tenemos datos e informaciones de frente a que, cuando hablamos de las cifras, nos referimos a que ha habido un decremento en muertes de personas y eso es lo más importante, puesto que también se toman en cuenta otros datos que son referidos a muertes de personas por hechos naturales. Ha habido muertes naturales que se han sumado a estas cifras que sobrepasan la cantidad o el número de muertes que ya sean por homicidios o asesinatos. Por homicidios, el año pasado hemos tenido tres homicidios, este año hemos tenido dos homicidios. Por asesinatos, tenemos este año un asesinato que se ha cumplido o que se ha cometido esto en San Matías, Santa Cruz, ¿no? En feminicidios, el año pasado, por muerte de personas, teníamos tres feminicidios en estas fechas. Este año no se ha registrado ningún feminicidio y eso es muy importante destacar. El año pasado, en homicidios o suicidios, teníamos seis personas. Este año tenemos una sola, un solo caso. En accidentes de tránsito, hemos tenido el año pasado 27, o perdón, 25 personas fallecidas. Este año hemos tenido 27. Esto a consecuencia de algunos embarrancamientos que se han producido, que ha elevado la cifra. Y lo que les mencionaba es que también ha habido otros levantamientos de cadáveres que también están en investigación, como ser situaciones por intoxicación alcohólica, situaciones por muertes de personas natural y otros tipos de muertes que también están en investigación. El año pasado eran 64, este año son 35. Por lo tanto, el año pasado podemos decir que había 101 personas, muerte de personas, entre sábado 2 y el martes 5. Este año tenemos 66 personas, lo que implica un decremento de un 35%. Muchas gracias. Ah, perdón, perdón. Reiterar también que, o hacer conocer también a los medios de comunicación, que durante estas fechas hemos realizado una requisa en todos los centros penitenciarios del país, tanto de mujeres como de varones. Y en todos estos centros se han hecho requisas por personal policial y se han comisado entre todos ellos cuchillos, celulares, cargadores de celulares. Y lo que nos llama la atención, bueno, es que el 5 de marzo en Guayana Merín, en el centro penitenciario de Las Palmas, se han comisado 210 sobres con pasta base de cocaína. También, hacer conocer que en Cantumarca también se han tenido, se han comisado 5 teléfonos celulares, cargadores, 16 almas, mucho cortantes. Se han comisado también 300 mililitros de alcohol, 200 mililitros de gasolina. También, hacer conocer que en el centro de rehabilitación Palmasola se han comisado 146 envoltorios de marihuana, 16 pastillas de pasta base de cocaína, 3 celulares digitales y 2 celulares analógicos. Siguiente, por favor. En el centro penitenciario de Oruro también ha habido el comiso de una batería para celular, 3 celulares analógicos, un cuchillo, dos audífonos y así, elementos que constituyen desriesgo que no puede importar los internos que se encuentran en estos centros. De igual manera, se han hecho las equis en centros penitenciarios de mujeres, tanto en La Paz, Cochabamba, comisándose celulares, cargadores, cuchillos, ¿no? Bueno, eso es con relación a los centros penitenciarios que hemos tenido un control, hemos ejercido un control justamente para qué, para mantener el orden en estos centros en la fecha de carnaval. Muchas gracias. Bueno, respecto a casos esclarecidos, tenemos dos casos que, por su importancia, es importante hacerlos conocer. Tenemos un hecho que se ha producido el 5 de marzo, en el que se hace conocer que un señor, un joven, Wilmer Mamani Huayua, de 18 años de edad, ha sido víctima de un arma, de un arma blanca, le han producido una herida punzo cortante en la parte del tercio superior de la cara interna del muslo derecho, lo cual le ha producido una muerte por shock y polémica por arma punzo cortante. Esto ha sido consecuencia de una rin y pelea en vía pública en la zona de Alto Tacagua. Dentro de los actos investigativos se ha hecho el levantamiento legal del cadáver, se ha registrado el lugar del hecho, se han hecho las entrevistas con testigos, se han tomado declaraciones, se han hecho bañanamientos y se han colectado indicios. En estos hechos, aquí tenemos esa imagen, ustedes pueden ver justamente la lesión del señor Wilmer Mamani Huayua. Consecuentemente, de este hecho se ha logrado aprender al señor Franz Alberto Limachi Mata, quien sería con probabilidad el autor de este hecho de sangre. Así también se ha logrado aprender a la señora Vanessa Huayquipaco. Este hecho ya se encuentra en conocimiento y ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público. La policía ha actuado inmediatamente porque habían versiones de que la policía no les había atendido. Pero este caso ya ha sido resuelto y el posible autor está en conocimiento del Ministerio Público. También tenemos otro hecho que se refiere a que el día 5 de marzo a las 20.35 el día de ayer en la calle Quirguaras número 9060 de la zona Bergel se ha suscitado un hecho de homicidio del señor Waldo Espejo Laura quien ha sido víctima por sus cuñados Eudes Amaru Mamani, Giovanna Limachi Mamani y Wense Cezera Pacasi quienes resumieron que el oxiso habría violado a una menor de 7 años. En realidad a esta persona el señor Waldo Espejo Laura lo habrían linchado los vecinos en el sentido que ellos habían manifestado o sea las personas que no han linchado que habían ya mencionado habían indicado que ha violado a una menor de edad consecuentemente este señor ha sido linchado y se ha producido la detención y la aprehensión de estas tres personas la señora Giovanna Limachi el señor Eudes Amaru Mamani y el señor Wense Cezera Pacasi con estos dos casos son los casos de homicidio que les hemos mencionado y que se han dado esclarecimiento para establecer quienes son los autores de estas víctimas. Muchas gracias.